4, 3, 2, 1 En la calle de esta ciudad La gente pasa sin mirar La gente mira sin pasar En esta calle la gente pasa sin mirar En esta calle la gente mira sin pasar En esta calle Nos escondemos en los muros de un futuro incierto Nos escondemos para siempre en el desierto Pasamos como gotas sin el viento Vamos despacio desapareciendo En esta calle la gente pasa sin mirar En esta calle la gente pasa sin mirar En esta calle la gente pasa sin mirar Pasamos como gotas sin el viento Vamos despacio desapareciendo Pasamos como gotas sin el viento O que nos escondemos en el desierto En esta calle la gente pasa sin mirar La calle